11 en punto de la noche, saludamos a todos los que se conectan a través de la señal de nuestro canal TRO. Bienvenidos al sorteo 48-59 para el viernes 29 de abril del 2022. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde las instalaciones de la Torotería Santander y para todo el país desde la ciudad de Bucaramanga. Este sorteo es vigilado por Colfuegos. Y ahora sí, con el visto bueno de nuestra delegada de control interno, la perla lo tiene todo, la alcaldía de Bucaramanga y la gerencia general, damos inicio a nuestro super seco de mil millones de pesos, pero antes pedimos autorización a nuestro delegado de la Alcaldía de Bucaramanga. Delegado, muy buenas noches. Muy buenas noches, Joanita, muy buenas noches para todos. Autorizo como delegado de la Alcaldía de Bucaramanga, se juegue el premio seco de mil millones de pesos de la Lotería de Santander. Mucha suerte. Delegado, muchas gracias y que suban las balotas. Les recuerdo que posterior a este sorteo de cerrar de cámaras, estaremos jugando todos nuestros secos que usted puede consultar a través de nuestra página web www.lotteriasantander.gov.co y allí verificar si es el feliz ganador de uno de ellos. Y nuestro número ganador del super seco de mil millones de pesos es... 3-8-0-0 de la serie 249. Repito, el número ganador es 38-0-0 de la serie 249. Muchas felicitaciones a todos nuestros ganadores y mucha atención porque llegó el momento más esperado de la noche. Vamos a conocer el número ganador de nuestro premio mayor de 7.200 millones de pesos. Y para ello pedimos autorización a nuestro delegado de la Gerencia General. Delegado, muy buenas noches. Muy buenas noches, Johanna. Autorizo que se juegue el premio mayor de su Lotería Santander, sorteo 48-59 por un valor de 7.200 millones. Delegado, muchas gracias y que suban nuevamente las balotas. No lo olvide, a través de nuestras redes sociales también puede consultar todos los números ganadores de esta noche. Estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube con Lotería Santander y en Twitter como arroba lotesantander. Y nuestro número ganador del premio mayor es 2, 5, 6, 0 de la serie 237. Repito, el número ganador es 25-60 de la serie 237.